Radio con Voz Mi sección favorita, no la iba a entregar ni siquiera una semana tan agitada como esta con la movilización, con el stand-up que metió ayer Millet en la Fundación Libertad El Yo Hago es una sección, un rincón de este programa que nos permite meternos en el oficio de alguien Puede ser un oficio muy estrafalario, muy extraño, muy raro o uno muy común, pero cuyos detalles no conocemos Hoy en El Yo Hago, Diego Álvarez, 44 años, electricista Gracias por venir, Diego Hola, ¿cómo están? Un gusto Muy bien, escúchame, ¿vos sos electricista de obra o electricista de arreglos? Hago las dos cosas Ok O sea, soy estudiado, soy ingeniero eléctrico Ah Trabajé mucho tiempo en relación de dependencia y ahora, estos últimos 5 o 6 años, trabajo por mi cuenta Pará, pero ingeniero, ¿a dónde estudiaste? En la UTN Ah, qué gozo Pará, y contratar a un ingeniero eléctrico ¿No es más caro que contratar a un electricista cualunque? Y para algunos casos sí, para otros no Claro, pero el mejor, tenés que decir vos, capo Vendete Sí, la realidad es que muchos precios están tabulados O sea, más allá de que seas ingeniero podés hacer algunos trabajos que otros electricistas que lo han hecho por experiencia no Ajá Ahí sí se puede cobrar un poco más caro pero, no sé, si tengo que ir a arreglar un toma ese precio está casi tabulado vale, más o menos tiene un precio entonces, no, no se puede cobrar mucho más caro por haber estudiado Pero, ¿vas a arreglar un toma? ¿Qué? ¿O arrancás de determinados laburos? No, no, hago de todo ¿Sí? Sí, sí Ah, bueno Porque me gusta el oficio también Claro, claro ¿Siempre te dedicaste a estas cosas? De chico, muy chico sí O sea, por un primo y por unos tíos que laburaban de esto y que estudió esto también arranqué como a los 12, 13 años a ayudarlo Después me hice secundario soy técnico electrónico también y cuando terminé el secundario trabajé de ayudante electricista un tiempo cuando empecé la carrera Después, cuando ya más avanzado en la carrera no, hice laburé mantenimiento laburé instalando grupos electrógenos hice una carrera en el mantenimiento hasta que en un momento eso te va quemando un poco porque el mantenimiento es 24 a 7 o sea, no paras nunca siempre estás conectado y en un momento dejé coincide con el nacimiento de mi primer hijo con Felipe que le mandé un saludo porque estaba muy contento de que venía y iba a salir en la tele de YouTube Qué grande Así que Un abrazo, Felipe Mirá, saludalo para allá allá tenés la cámara Pipe Un saludo Excelente Y bueno, ahí fue un arreglo familiar decidí dejar la relación de dependencia laborar por mi cuenta para tener también más tiempo por el tema del cuidado de los niños desde el colegio Un electricista deconstruido Igual es una vida dedicada a los voltios loco porque si desde los 12 ya estás rodando Sí, sí, sí Siempre O sea, por suerte lo que aprendí en la Facu lo pude aplicar en nosotros tenemos trabajos en baja tensión en muy baja tensión en media que ya son 13.200 33.000 volt también puede laburar ahí es más difícil meter mano pero hay con otros cuestiones de seguridad ¿no? Pero bueno, operando celdas hay laburos que son interesantes no sé, es algo que te como me gusta mucho entonces Se nota Se nota Me copa Y contame ¿Alguna vez hiciste volar algo? ¿En esta dilatada carrera? Y sí Me imagino Me pasó mucho Yo laburé ¿Mucho? ¿En serio te pasó? No, no Mucho en un laburo No, no, no volé en muchas cosas Yo no las volé Yo justo era el supervisor Fue otro Pero Trabajamos Si te acordás Había un operativo en Arsa que se instalaban generadores Eran esos containers containers que veías parado en todos lados hace como 4 o 5 años atrás Generadores Grupos electrónicos Grupos electrógenos a combustible, líquido Sí De los que son grandes como un container Sí, los que son un container Ubico, ubico Yo laburé en esa emergencia estuve en una de las empresas todavía dos o tres en una de esas ¿Dónde los instalaban? En todo el país Ah, pues yo he visto algunos en villas en barrios Sí Viste que a veces llega el tendido eléctrico ahí hay como una un transformador Claro, hay medidores comunitarios Exacto Tienen un cable y se cuelgan todos de ahí Pero no era ese el operativo No, no Esto fue nosotros el operativo en Arsa era hay un determinado pueblo en determinada parte del país que se quedó no le llega la tensión necesaria y hay que ir a poner 4 o 5 generadores Ah, mirá Para levantar tensión o o sea, ahí había quizás ahora ya no pero Santa Cruz Gregores que era una ciudad en el centro de la provincia funcionaba con grupos electrógenos o sea, toda la ciudad todavía no se había conectado al sistema interconectado Mirá Entonces había dos grupos que hacían andar a todo el pueblo ¿Y ahí qué voló? Ahí no voló nada en Comodoro sí en Comodoro sacamos Comodoro un par de horas Sacaron Comodoro del mapa Se desconectó Comodoro medio Comodoro la línea del hospital me acuerdo por una mala maniobra de un operario ¿Y qué es una mala maniobra? Como hablabas transformadores trabajando en media tensión Sí Esos transformadores para trabajarlo se descargan se pone una cadena que eso va a tierra para sacar la corriente residual que queda en el núcleo de los transformadores porque vos podés ir a laburar sin tensión y que eso te dé una patada Entonces en la reparación teníamos que reparar un grupo porque no llegábamos con la potencia y se o sea dimos tensión sin sacar esa cadena Entonces fue un corto a tierra en 13.200 al lado de una subestación en Comodoro ¿Y eso sacó la ciudad del sistema? Sacó la ciudad ¿Y vos alguna vez recibiste una patada así física vos en tu cuerpo? Sí, sí un montón de veces ¿Cuál fue la peor? La peor contanos una y cuando estás parece que estás dos o tres segundos y quizás te queda y la sentís que te entró por acá y por otro lado ¿Sabés que te iba a preguntar que alguien tan experimentado como vos es difícil que la reciba porque sabés más o menos con lo que te vas a encontrar Sí, pero viste es una cuestión a veces de que te confías o te olvidaste o algo o romper una herramienta por cortar un cable creyendo que estabas sin tensión e hiciste un corto con el alicate rompiste el alicate porque eso te deja un agujero y estuviste así unos cuantos segundos No, no, no patadas Son segundos No, sí, sí no, no me quedé pegado Qué cagazo, loco Qué cagazo A mí lo eléctrico me da muchísimo cagazo Una vez me pasó que empezó a salir humo de los tomacorrientes de la casa de mis viejos que se había tenido una instalación eléctrica vieja No me acuerdo por qué pero lo recuerdo como una de las situaciones más terroríficas de mi infancia Debe haber mandado una cagada a mi viejo que tenía la misma destreza que yo con estas cosas No, generalmente eso es porque no tenés protecciones Antes teníamos protecciones con tapones ¿Qué pasa? El tapón saltaba saltaba, saltaba Eso tiene un alambrecito que es calibrado para determinada corriente y cuando salta mucho antes se solía acostumbrar ponerle, no sé un cable mucho más grueso o una moneda Sí Cosa que el tapón no iba a saltar nunca y el fusil iba a hacer el toma de tu casa Entonces te prendía fuego el toma y no había ninguna protección que te sirva Claro Hay dos cosas que quiero preguntarte si son mito o realmente exposta a esto Si te da una patada ¿Cambia si estás descalzo que si tenés los zapatos puestos? Excelente pregunta Algo que yo siempre le digo a mis hijas es ponete los zapatos cuando abras la heladera ponete los zapatos cuando toques la computadora enchufada y la otra Excelente, pará, pará decime Sí, sí, cambia ¿Por qué? A vos lo que te pasa la patada es que te circula corriente por adentro del cuerpo Sí Si vos estás descalzo tu continuidad hacia la tierra es franca no tenés ningún aislador Entonces la patada te la comes Si vos estás con un calzado buen calzado vos te aislás de la tierra te circula la corriente pero termina en la última parte de tu cuerpo y eso no ¿Qué quiere decir buen calzado? ¿De goma? Claro que estés aislado que no tengas unión con la tierra ¿Vos usás esos zapatos con L? Sí, zapatos dieléctricos ¿Pero puede ser con hojotas, zapatillas en lo que uno tiene en la casa? Depende cómo tengas la instalación de tu casa Si tenés disyuntor en tu casa no debería pasarte porque el disyuntor está para protegerte ante eso ante contactos indirectos Yo considero que da igual porque hay disyuntor en mi casa pero da igual Si tenés disyuntor con cable a tierra cuando, no sé el chasis en la heladera que es lo más común la patada en la heladera si esa carcasa se electrifica va a circular por el cable de tierra va a haber una diferencia de corriente en el diferencial y va a abrir entonces te va a saltar la luz o sea te va a saltar el disyuntor de tu casa sin que nadie toque A mí lo que me da a veces patadita Ese es un contacto indirecto Lo que a veces me da patadita es la tostadora a mí no sé si porque la uso descalzo ahora que lo pienso pero me da una patadita La tenés que cambiar a ver con la tostadora a mí ya me pasó con eso y la cambié y una cosa más obviamente que en una situación de gravedad entiendo que hay que recurrir a otras cosas pero también siempre escuché que si alguien le da corriente tenés que agarrar un palo una escoba por ejemplo algo de madera y pegarle para sacarlo el famoso quedar pegado ¿Es zaraza? No, no, no es zaraza en realidad porque a vos te está circulando corriente por el cuerpo cuando a vos te quedás pegado es porque te está circulando corriente Tiene que ser de madera el palo Tiene que ser aislante o sea, si es de madera el plástico valdría igual Lo que no podés hacer es agarrarlo porque te quedás pegado vos Porque eso lo vimos en el Chavo Claro Existe la realidad Claro, es obvio Quedar pegado no es lo mismo que una patada ¿No? O sea No, no Una patada es un toque y sacaste Quedarte pegado es literal porque depende como te agarre si agarraste un cable Sí El mismo cable por la circulación te va a hacer cerrar la mano porque te va a contraer los músculos Y eso Te pedimos perdón porque todos nosotros estamos muy lejos de todo de estornillador Dejame hacerle una más de mito la última porque hasta acá fui todo muy cómodo de las preguntas me parece esta es un poco más incómoda digo perdón Presupuesto Sí ¿Es verdad que es por cara o no es por cara? No es por cara O la casa o el alrededor Sí, tiene un poco que ver Impresionante como lo admite La honestidad ante todo viejo, muy bien ¿Cuánto podés llegar a multiplicarle el presupuesto a un garca que tiene una casa impresionante con un jardín que te caes de culo? ¿Por dos, por tres, por cuatro? No, no, no porque no te lo paga Ah, ok Por eso tienes a casa Claro Tenés razón Es un capo este chavo Mauro, ello que es el único que tiene idea de electricidad de toda esta mesa te va a preguntar algo Adelante, Maurito Respecto del miedo Diego a la electricidad ¿Es algo que hay que tenerle mucho miedo mucho respeto o puedo ver un video en YouTube y aprender a hacerlo? El respeto sí es clave Lo que vos podés ver en YouTube y hacerlo lo tendrías que hacer siempre sin tensión O sea vos querés cambiar el toma de tu casa porque lo viste en YouTube anda y baja la térmica Claro o el disyuntor y si te vas a arriesgar a eso comprate algún detector de tensión para saber ¿Y que los buscapolos? Claro Buscapolo hoy tenemos buscapolos que son inductivos que solo apoyás y suena hace luz suena tiene o el otro que tenías que tocarlo la chapita atrás y ponerlo Ese es el que conozco yo Me mira como diciendo dale ya sé porque yo tiro buscapolo como gran credencial de conocimiento Buscapolo que es un séptimo grado de la escuela es el juego de la pileta No, eso es Marco Ah bueno Otra más de Mauro dale Y la otra pregunta tiene que ver con ¿Qué porcentaje de los arreglos domésticos que hacés son cagadas de gordos que no saben nada de electricidad y se meten a hacer lo que es muy bueno Y si son arreglos casi del 100% Siempre alguien intentó mal antes Sí Si son arreglos sí Si son alguna instalación puede fallar no sé somos todos falibles Claro Si fue alguien generalmente el electricista voy a defender acá el gremio con todo lo que puedo No, claro No, por supuesto No solo a veces está mal remunerado porque yo entiendo que necesitas un conocimiento previo para hacerlo sino que también hay muchos que cualquiera dice yo te lo hago ¿Cuánto vale? 20 No, por ahí me cobran 5 Bueno, hacerlo con el D5 y después te llaman porque el D5 hizo lío Entonces no sé dentro de los rubros creo que somos de los más baratos No, yo en ese aspecto soy muy respetuoso nunca intento por mí mismo nada absolutamente Lo que pasa es que también genera un poco más de miedo no sé a mí laburar con gas si tengo que cambiar un gas y me pongo a hacerlo pero me da un poco de caso de hacer Obviamente La electricidad tiene ese como que la vida está en riesgo pero bueno no estás laburando con tensión porque salvo casos excepcionales que no se puede acortar por algo Claro, un hospital ponele pero igual podés cortar una fase un lugar Claro, no sé tenés que laburar ahora no se me ocurre pero para laburar con tensión hay guantes dieléctricos que tenés que ponerte según la tensión con la que vas a laburar o los zapatos que decías Claro, zapatos dieléctricos hay guantes mecánicos arriba o sea, hay un montón de cuestiones de seguridad siempre se trabaja de a dos no se trabaja con uno solo porque tiene que haber uno el rescate para que te dé el palazo Ah, ¿es para eso? Claro, sí ese trabajo lo podría hacer pero un palazo a alguien ir con un palo así y esperar ¿Qué tienen en vez de palo ustedes? porque no van a tener un palo de madera como como generalmente está aislado del otro tiene guantes también o sea, que con los guantes que tiene le ponen un nombre así pero es un palo de escoba palo dieléctrico claro, palo dieléctrico no, en realidad hay uno que es un palo largo que llaman pértigas que son para hacer manejos de intención no sé como hablábamos de los trafos los transformadores tienen fusiles o interruptores que se hacen sí o sí con tensión y vos lo haces a distancia dos o tres metros con una pértiga de que es para manejar eso que cerrás el fusile y estás arriba de una alfombra o de un taburete con una pértiga que está toda aislada con guantes es todo muy bueno se tarda más acomodándote para hacer el laburo que es lo que es tardar a hacer el laburo ¿qué pasó Diego con las con las fichas con los enchufes de dos patitas? los redondos viejos ¿te acordás? ¿por qué los cambiaron? porque es una normativa hay un montón de ingenieros argentinos que se juntan aparte de Iram que es en la EA y van definiendo diferentes cuestiones de de para qué lado seguir no normativas hay toda una una norma en la que se sigue básicamente se cambió para tener la tercera pata que es la de tierra para que tengan los todos los elementos ¿no? estén conectados a la parte de tierra entonces el disyuntor cumpla su función y en términos internacionales esto que tenemos nosotros es más seguro por ejemplo que las dos patitas paralelas de los yanquis no porque las dos también ellos tienen la tierra en el medio ah tienen el redondito en el medio que claro antes no estaba antes no tenían no pero bueno ¿ubicas las otras fichas tipo la inglesa esa que tiene como cuadrados grandes adelante en Europa hay varios estándares no sé si la nuestra será segura o insegura son dos cuadrados gruesos claro es una cosa rarísa como todo en los ingleses manejan por el otro lado tienen una ficha distinta miden distinto todo así sí la verdad esas no no estuve en Inglaterra pero no pero la nuestra la nuestra es lo suficientemente segura a nivel internacional sí claro claro sí esta está bien bien avalados por normas argentinas internacionales Capu es de los que intenta es de los que de los gordos que lo hace mal y después te llaman a vos adelante sí hace poco hice saltar la luz en casa porque no quise por caprichoso no querer bajar los tapones tenía dos preguntas esto parece la conferencia de Adorni y una es compuesta encima ¿me puedo dormir? no no zapatillas ¿cuántas puedo enchufar una? ¿se puede enchufar una con zapatilla con zapatilla y hasta cuánto puedo y la otra excelente pregunta excelente y la otra el gremio electricista es de demorar como todos los otros gremios que van a tu casa y dicen a las 10 estoy y se hacen las 14 y todavía no apareció vamos con la primera las zapatillas casi todas ahora vienen con una protección de esta fichita que tiene al costado sí es una protección térmica o sea si son para 10 amperes igual le metes más de 10 amperes eso abre y te corta la zapatilla ah mirá en serio sí es una protección o sea la tecla que hay para prenderla se apaga sola es como una térmica chiquita y se apaga sola si meto una y hasta cuántas aguanta ponele en realidad vos si vas a poner una zapatilla para estirarte y vas a enchufar el cargador celular no va a pasar nada el tema es enchufar la heladera claro es el consumo que vos le metas a la zapatilla los cables están diseñados para soportar tanta cantidad de corriente y dónde veo si tiene 10 amperes el artefacto que le voy a conectar o cuántos amperes tiene lo dice en la chapa generalmente donde dice voltaje tienen una etiquetita o una chapita atrás vos lo viste caco o no yo ni en pedo dice potencia y corriente ese botoncito yo lo apago todas las noches de la zapatilla que hay un montón de artefactos enchufados está bien que todas las noches vaya y lo apague no pasa nada depende pero si no gasta energía yo no sé es una opinión personal en la sumatoria de millones y millones y millones y millones de cargadores enchufados que te consuman 0,00001 en la sumatoria general va a haber un gasto pero en mi factura en mi factura no se va a notar no porque yo soy de los que dejan el transformador en la pared claro me parece que hay una publicidad en nuestro propio programa creo que nosotros estando Bandini acá hemos dicho che no hagan eso que lo salimos a hacer fue campaña de Aranguren del capitán frío en su momento bueno última Diego ya te tenemos que soltar te tenés que ir a inaugurar en serio cuál es el enemigo el gremio enemigo del electricista en una obra grande poner en la construcción de un edificio no no tenemos enemigos porque necesitamos casi siempre de otros porque en la parte de pasar de ganerías si hemos tenido muchos problemas con los yeseros y o albañiles que en algún momento te están haciendo el fino de la pared y te taparon la caja ¿cómo te taparon la caja? claro vos dejaste una tecla para una luz una caja para una tecla de luz un toma te la taparon en cemento cubren todo cubren un agujero pero eso es maldad no, no, no es maldad te puede pasar muchas veces te pasa que vos pasas la cinta para buscar yo me acuerdo que le estaba ahí golpea escuchás el golpe escuchás el golpe escuchás el golpe y no la ves en ningún lado espectacular ¿tuviste algún encontronazo alguna vez por esto? de algunas charlas pero no mucho es hermoso la última sí lo de no meter los dedos en el enchufe de los pibes medio que ya fue pero le seguimos diciendo lo mismo no, no, no fue ¿no fue? pero no entran no, si están los protectores que ponen para los chiquitos hay tapas por favor viejo ¿qué está diciendo? pero si no entran los dedos pero no importa pero pueden meter un cuchillo algún juguetito algo claro, entra justo mirá los míos por suerte de muy chiquititos entendieron que eso no no eso no que había altas penalidades pero bueno por supuesto hay que tener todo bien seguro los disyuntores ayudan sí, sí siempre hay que tener las cuestiones de seguridad el cable a tierra ha pasado en toda la casa el disyuntor y la térmica Diego ¿cómo estás de laburo? ¿cómo estás? ¿se está moviendo el mercado? y está bastante tranquilo ¿lojo? comparado sí, sí comparado con otros años ahora está las obras están bastante paradas la gente cuida la plata al máximo entonces tenés una nosotros no tenemos plata sí, está jodido ¿tenés alguna cuenta en redes sociales para que te enganchen? sí, tengo un Instagram bueno, compartí la que te parás boludo con esto salvo a hacer mes es es arroba i2k y latina dos en número k de kilo ingeniería eléctrica ese es mi Instagram arroba i2k ingeniería eléctrica ahí lo encuentra Diego Álvarez nuestro electricista del Yo Hago que nos enseñó tantas cosas le mandé saludos a Pipe y no a Manu un saludo a Manu también puede ser gravísimo si no gracias loco por venir no no